Aquí, hoy estamos de museo, de Muma Museo. Muy bien. También, no se crean, cultura, cultura. Aquí, muchas personas. Está muy bien todo. Muy bien. ¡Oh, my God! Estamos en Pira. Vamos. Cultura, culturas. Aquí estamos. Mira qué bella. ¡Wow! La vida va en un mundo. Museo, 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 museo. Museo, museo, museo. ¡V send. ¡V send. Gracias.